Nos vamos a la plana, en el autito rojo, a buscar la mesa amarilla, que por ahí dejé. Creo que estaba al lado de una palmera, por ahí yo la olvidé, al lado del mar, donde había un lugar, de fondo un dinosaurio. Estaba estrellando todo, vamos a la plana, a ver las mamis que están por ahí tiradas. Vamos a ver si están tomando el sol, buscando un bronceador para toda esa nena. Yo le doy el calo que se mete a su reina, sabe que lo tiene todo y eso está sentido. Sabe que como el sonreí yo siempre estoy prendido. Manejando con la ruleta del ruso, cada vez que mamá tenemos el piso. Y ahora que se vengan, aceptamos, make it cool, mamá. Ya. Busca de pa' la playa, un bar de morena que estén a la talla. Y quiero que sea legal, que vos te vayas conmigo. Y vamos a la playa, en el autito rojo, a buscar la bici amarilla, que por ahí dejé. Creo que estaba al lado de una palmera, junto al mar. En la ciudad de fondo, brillando en la alta mar. El arco iris salió, todo está lleno de aves. Las calles están inundadas del sabor, se viene el calabar, mi amor. Los yokos todos están cerrados, los yokos están agotados. Sabe que estamos, que estamos a un lado, nosotros buscando el ritmo pegado. ¿Por qué no vamos a las playas a buscar mi bici? Espero que nadie se la haya robado. Cuando yo la desquepa y me con mi amor. Y porque yo la olvidé, porque estaba perdido en sus ojos. Y espero que no se dé, que no se dé la cuenta, la vuelta. Y uno más que se espera. Ya no sé ni qué es lo que está haciendo. Pero sé que ella va a estar en esto. Porque conmigo se lo espera y después lo vemos de nuevo, de nuevo. Así como es, de nuevo, de nuevo, y ya lo ve. Yeah, 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 y ya lo ves. De nuevo, de nuevo, y ya lo ve.